¡Vamos y comparen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y comparen! 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 De la gente que anda desde muy temprano acompañando desde Socorrito. Amigazo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Bien. ¿Contento oiga? ¿Contento? Sí. Contento nomás con las fiestas que están aquí. Mándele. Sí. Celebrando a Socorrito. Sí. Aprovecha y mándale saludos a su familia que le están mirando. Así. Bueno. Por acá. Nuestra amiga después. Por acá. Socorro. Socorro. A la gente del Kelital. ¿Qué es de doña Socorro? ¿Qué es usted de doña Socorro? Ahí tenemos aquí. Hay amigos nomás. Ah, muy bien. Sí. Qué bonito que se haya venido a acompañarla. Sí. Y pues deseamos que disfruten mucho de la fiesta. Ánimo. Sí. Bueno, a toda la gente que está llegando, a los que ya están por acá acompañando doña Socorrito, pues le estamos diciendo bienvenidos, que se la pasen de lo mejor. Y por acá queremos escuchar también los saludos para la familia que no pudo venir. Sí. 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 Socorrito, bienvenidos a la gente grande de aquí del rancho. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y ahorita ando en 90. Y ahorita ando en 90. Sí. Sí. Fíjense nomás. Pues tienen que aguantar de perder el centenario, oiga, porque tienen que dejarnos a los muchachos bien ensayados. ¡Ánimo! 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 Bueno, por acá la gente ya está disfrutando de todos los platillos que se prepararon este día, el molecito, el picadillo, que lo preparan bien sabroso por acá para Buenavista. Los asaditos que se digan. ¡Muy bien! 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 Y que no nos vemos ese día, Andrés, compadre, vamos a seguir avanzando con más con más temas por acá, por este ladito, Andrés, buen provechito, provechito, toda mi gente que ya esté disfrutando por acá los sagrados elementos, Andrés, buen provechito y saludita, saludita la buena la gente que está por acá disfrutando de una ricada. Con seis veces, Andrés, compadre, vamos a seguir avanzando, Andrés, continuamos con más temas por acá, por ese lado, por acá mi linda esposa, Andrés, compadre, por acá, los 10 vintas, por acá, para seguir celebrando, Andrés, compadre, por acá, toda mi gente, por acá, de Buenavista, a Guadalcánzar, Andrés, pues, El bonito, el sabudito y el cordial, saludito a los papás. Pero vamos a seguir avanzando con más temas. Por acá se llama, mi hijita, mi esposa. Y después de los temas bonitos, románticos. Saluditos por allá, al barrio chico. Continuamos, paparito. Seguimos. Saluditos por allá, al barrio chico. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud. Mi corazón a llorar. La gente que ya está disfrutando de los alimentos. Buen, buen provecho. Amigasos, ¿desde dónde vienen? Desde Houston. Desde Houston se dejaron venir. Para acompañar a la abuelita. Que bueno. Para disfrutar de la fiesta. Vamos a charlar bastante ahora que pudieron ver. ¿Quién se quedó por allá? Que les manden un saludo. A nadie importante. A un hermano. ¿Cómo se llama? El Castañeda. Un saludo para el Castañeda de lo que se perdió. Miren nomás. Los platillos acá de este lado. Y luego para bajarnos. Una chave bien fría. Ni modo que sea mentira. A ver por acá también queremos un chato saludos. Para los seres queridos que no están aquí. Miren a la familia que está por acá. Buen provecho. Bueno mis amigos. De este lado también anda Mario. Varios nietos. Están acompañando. Adónia Socorro. Ay que está de fiesta. Está demasiado largo. Ay que está de fiesta. Está demasiado largo. Y. Miren ya. Puedes. Y. Me darnos. Te amo. Tu amor. Y ahora. Te amo. Y ahora. Te amo. Y ahora. Te amo. Y ahora. Y le vamos a mandar un saludo muy especial a nuestros amigos del Rancho Las Camuesas de aquí de Buenavista, también a la Cuadra Rojas, un saludo muy especial para todos ellos, gente que les gusta el campo, a los amigos que les gustan bastante las carreras de caballo, que les gustan los coleaderos, saludos. Bueno y también desde aquí le vamos a mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Tomás Úñiga de aquí del Ranchito del Querital, que ayer estuvimos ahí acompañándolo, les saludamos con mucho cariño también al señor Raúl Quintero, saludos para don Raúl Quintero, para la gente de San Antonio de Trojes, a nuestro amigo Nicanor Díaz, a Juan Díaz, el saludo enorme para toda la fanaticada que nos sigue. Donde quiera que andamos. Gracias por la audita invitación, continuamos con más temas para seguir avanzando en esta tarde, pues compadre, celebrando un año más de vida por acá, nuestra amiga, la señora Socorro, nuestro parito. Vamos a seguir avanzando con más temas en esta tarde, pues compadre, continuamos. Bueno, la gente que está por acá disfrutando de los alimentos, buen provecho, buen provecho. ¡Aprovechito, provechito! ¡Saludita a la buena! Esa es la familia que se vino a la fiesta, ¡bienvenidos! Amigos, ¿desde dónde se vinieron? A los todos. De Matamoros, bienvenidos a la fiesta de Doña Socorro, que se lo pasen de lo mejor, y mandenle saludos a los que no pudieron venir. ¿Quién se quedó? Vamos a seguir avanzando con la fiesta de doña Socorro, que se quedó con la fiesta de doña Socorro, que se quedó con la fiesta de doña Socorro, que se quedó con la fiesta de doña Socorro, que se quedó con la fiesta de doña Socorro. No podemos llevarlo, que no puedo llevarlo. Sí, claro, mire. No hay para llevar. No hay para llevar, ya lo oyeron. Aquí se va a acabar todo este día, porque está muy rico, y le están entrando con ganas. Gracias por mandar los saludos a la gente de Matamoros. Bueno mis amigos, aquí estamos dando comienzo con la pieza número 60 de Doña Socorro, que hoy le está celebrando a los grandes seres queridos, con sus hijos que pudieron venir, también con su hermano, su hermano que aquí anda bien puesto, y miren nomás por aquí están las agüitas frescas, de pepino, de piña y de melón, así son las fiestas rancheras mexicanas Música 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 y bueno esto la ha visto toda la familia que no le esta encajando el diente en la comida provechito buen provecho esta sabroso Nia Socorro esta sabroso muy rico que les digo Nia Socorro esta disfrutando de todo lo que le han preparado para este día y bueno saludos a toda la gente del Facebook avanzamos a avanzar con mas temas para seguirle contaciéndole por aca toda mi gente por aca tenemos pendiente por aca la pagina mas por aca la canción de pídeme andale pues compadre por aca de los temas andale por los romanticos en esta tarde vamos a seguir avanzando con mas temas para seguirle contaciéndole por aca a toda mi gente y se vale pedir, se vale pedir esos temita invitándole pues campanitos y lo tenemos dentro del repertorio con mucho gusto se lo estamos acompañando para conocer a toda mi gente amigos también tenemos mesa de postres donde hay todo lo tradicional todo lo típico ahí están los cueritos hay este tamarindos cacahuates frituras galletitas bueno también tenemos por aca las obleas a la gente que esta por aca en la unión americana estoy seguro que se les van a antojar todos estos bocadillos que estan preparados especialmente para doña Socorrito las pulpas el arroz con leche que es tradicional por aca por estos lados y bueno muchas muchas golosinas las pulpas la pulpa permanece cerrada la pulpa de postres pero no la van a abrir la pulpa de la ro59 que ya ya esta disfrutando de los alimentos provechito, provechito Por acá preparándose ya los chicos de Polo Un poquito más, también estarán participando aquí En ese gran festejo Muchas le ganas viejo aprovechando ¡Muchas gracias! 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 Ya se llama El Muchachito de los Muchachitos de los Muchachitos de los Rarios, Radio 2. Y... Yo soy el muchacho alegre que me va a dar este jugando con mi botella de vino. Saludos para Julio César Mendoza, Maravispa Rodríguez que está reportando desde Houston, saludos viejón, invitando a Socorrito. Y a la gente que está de este lado, también disfrutando de los alimentos y de las bebidas, provecho. A la gente que está de fiesta, bienvenidos y bienvenidas. Que se la pasen muy bonito, que disfruten mucho de esta fiesta. Y queremos también que aprovechen y le manden saludos a la gente que lo está mirando totalmente en vivo. Saludos para toda la familia de Ciudad de... Y a toda la gente que está por acá disfrutando de los alimentos, buen provecho. Y a toda la familia de Ciudad de los Muchachitos 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 de los por acá pendientes de esta tarde después compadre, se va a la que nos invita hay un buen día compañero por acá, la gente de sombrero que nos está acompañando la gente de visitadora después compadre, vamos a abrir toda la tarde nos dejamos avanzar, darle con más temas antes de después, damos después compadre, vamos a abrir un saludo por allá en esta tarde, vamos a seguir avanzando con más temas por acá, por este lado de la tarde bueno y la gente que está por acá también en la sombrita escuchando la música de banda bienvenidos y bienvenidas a pasársela muy bonito a todo el mundo señora linda, de aquí usted es originaria de aquí de Buenavista mire que bonito aproveche y mandarle saludos a su familia a sus seres queridos que la están mirando totalmente en vivo en vivo a todos mis familias que se encuentran bien estamos bien estamos en su vida estamos muy bien y estamos aquí haciendo de compañía a la festecada claro que sí pues bueno a seguirse divirtiendo a seguirse la pasando bonito bienvenidas vamos a empezar vamos a empezar Riqui 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 Ya esta aqui el pastel Miren nada mas Parece un pastel de Quincellera Descrijeron much's pie'z de pastel Diez pastel y nada más Que compre Que chulada saludos para Silvana Martínez que se está reportando desde el estado de Texas con un saludo para todas las gatas de San Luis Potosí vamos a César Mendoza me llega a la copa el ratito de ratito se estará abriendo la mesa de postre y el socorrito a la gente que me está acompañando este ladito bienvenida una direcita, una buena joven mención me encuentras tu cuerpo hermoso que pareces sirenita una de세ita, una buena joven mención toda la vida de su cuerpo hermoso que pareces sirenita una radioJA Star ay a y y la familia García que va llegando también se va a la más cordial de las preferidas provechito provechito y seguimos 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 acá con el tema, le convenceremos que te permita que venga dentro del repertorio con muchísimo gusto, por acá a toda mi gente por acá las cámaras que están transmitiendo andale pues compadre, totalmente activo andale pues compadre a toda mi gente por allá de los redes americanos bonitos, 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 la gente sombrero la gente por allá de caballo, la gente que me gusta las fuertes charlas compadre que bonitos, 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 y sigamos avanzándole por acá con más temas, por acá las bonitas fundecitas, andale pues compadre, por acá se llama Rainbow, andale pues compadre a toda la gente linda que se dejó venir acompañada doña socorritas, bienvenida por acá alegres en esta tarde por acá de fin y estando con más compadre celebrando un año más de vida de nuestra amiga socorro, andale pues compadre por acá habla toda la familia paes, campos, el bonito, el bonito saludito, andale pues compadre a toda mi gente por acá de Buenavista, Juan Alcázar andale pues compadre, mil gracias por la bonita invitación y seguimos avanzando y díselos, y compadre ¿está la banda? Una reconquista de Villacuárez Vamos a conquistar Porque tu compadre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vengan a ver detrás, a todos sus familiares y amigas amistades! ¡Dévenme, vengan y desayunos! ¡Ay Tona! ¡Ohala mamá! ¡Vamos siempre a la vista! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Esto está hablando haciéndolo esta tarde, a ver con todos los familiares, amigos y amistades. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Felicitaciones enormes para Doña Socorro, de parte de Patricia García Díaz, claro que sí mi gente, una y mil felicidades para Doña Socorro, de parte de la familia García Díaz. ¡Suscríbete al canal! 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 Por mi canto de serránico, de serránico, de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te ponga de bendiciones. Por mi canto de serránico, de serránico, de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te ponga de bendiciones. Muchas felicidades en el Socorro, muchas, pero muchas felicidades, aquí vamos a estar un ratito echándole guitarras, echándole música, así es de que les deseamos muchas felicidades. Bueno, por acá están saliendo los saludos, para el tío Juan, de parte de sus sobrinas, Costa e Isabela. Bueno, para Isabel, tú llegas reportándose con los saludos, para el tío Juan, de parte de Costa e Isabela. Claro que sí, el saludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El de Guanavista, Guadalcázar Y la familia que se vino ¡Qué hombre! Echar un chévere de bote ¡Adiós, marimos, viejones! Y tómenle que la casa pierde ¡No, te calientan! ¡Ándele! ¡También con la raza que se quedó lleno de abajo, viejones! ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Para la familia que se quedó de paz! ¡Sí, está vivo! ¡Adiós, marimos! ¡Les saludo para las Castañeda Paz! Que no pudieron venir Acá anda Don Juan y ella Socorro bailando el Kerreque ¡Son los hijos de Polo! Y bueno, por acá se está reportando Jesús Castañeda Les con un saludo enorme en toda la medida que cabe Para su señora madre Que acá le anda bailando bonito Nos dice saludos y muchas felicidades ¡Madre mía, te amo! ¡Bien contento con la música que le gusta! ¡La música de Vara! ¡Bien contento con la música que le gusta! ¡Adiós, mario! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta y vuelta! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No estamos llevando al aplauso para los demás esta tarde! Con casmines y flores Este día me voy a dormir Hoy por seis cumpleaños Me dormimos a cantar Dale mi gracias, mi gracias a tu amiga Te lo dije Gracias, mi gracias Gracias, mi gracias Gracias, mi gracias Dale, dale, dale Muchísimas gracias Por acá mi gente bonita Por acá de Buena Vista Muchas gracias a Júnior Castañeda Por la invitación de esta tarde Se quedan en excelentes manos Por acá los hijos Por acá, Júnior Castañeda Bueno mis amigos Se llevó el momento De partir al tradicional pastel Acá está Vino Socorro Ya partiendo el pastelito Silvestre el infinite Colibente esta mañana y así me hacen todas las flores en la pila del rompismo cantaremos por mi Señor la rey de amaneciendo y a la luz en la noche yo levantarte de mañana y una bella amaneció Pusiera ser un solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a cascar en tu cama Pusiera ser un santuán, quisiera ser un santuán para venirte a cantar en la música del cielo Pusiera ser un santuán, hay una bella amaneciada partiendo el pastel las velitas no bajan, el aire no nos dejó prenderlas así es que, pues bueno, ahora el aire se nos está complicando ahí para que se pueda soplar se aplagan solito las velas bueno muchas felicidades, que se escuche fuerte ese aplauso para Doña Socorro muchas felicidades que Dios le bendiga con muchos, con muchos años más son nuestros mejores deseos hoy, en este día que se lo esté pasando de lo mejor y acompañar toda su atención de mi familia claro que sí, vamos a continuar nosotros con lo que es música de guapango y poesía por ahí, en un rato más, estaremos tocando por demás y es de que, pues la fiesta sigue, sigue y sigue así es de que vamos a enviar un saludo especial a los amigos los amigos fotógrafos camarógrafos por ahí saludo amigo otra vez aquí estamos reunidos nuevamente estamos para servirles también a ustedes y a todos y también a ustedes en esta bonita fiesta ánimo mis amigos los hijos de polo música de vara Doña Socorro agarre una rebanada y pruébelo ándele iré nomás para que la vean sus hijos mira ya están los tenedores pásenle un tenedor por favor pásenle un tenedorcito no sean malitas eso si no nos van a regañar los hijos por allá en Estados Unidos mira que no comen hey a ver mírenla ya está por acá disfrutando del pastel que le trajeron que tal está Doña Socorro muy rico ándele bueno pues es especial para usted y todos sus invitados sí, gracias por acá le siguen mandando saludos ahorita que estábamos conectados le estaba mandando saludos Jesús Jesús mi hijo donde él es Jesús gracias hijo estoy comiendo pastel claro que sí pues bueno Jesús Jesús se conectó le estuvo mandando saludos no más que usted andaba bien entrar en el baile pues sí y cómo interrumpirla por acá le manda saludos también Rosa Avalos Rosa Avalos le está mandando saludos a la gente que nos está mirando aquí que nos está mirando también su hija Norma también le está mandando muchos saludos aquí te lo cortan bien su gobierno Arturo sí una felicitación enorme muchas gracias que Dios me lo cuida me lo llené durante su noche claro que sí cuando me beso para alegrarle a usted señor pero sí hay muchos pasteles 10 pasteles cuando me beso para alegrarle a usted señor es que trabaje le tiene tanto a por el cariño por el cariño por el cariño por el cariño guarda el espacio perdón cómo me merece canto poesía que es mi trabajo tras diar de hablar es muy hermoso quiere expresar siendo un presente sabe de ser cuando lo canta el corazón cómo me merece canto poesía para alegrarle a usted señor La gente que está de este lado, ánimo, ánimo, saludos a la raza que se quedó en la Unión Americana, saludos, 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 saludos delincada, saludos delincada, ánimo, y le vamos a mandar un saludo también a la gente de Cerro Blanco, todavía nos vemos en diciembre. Bueno, por acá estamos mandándoles saludos a la gente que nos está mirando por allá en Houston, a la gente que es originaria de por allá de Rayos Grandes, les mandamos un saludo muy especial, ahí está el saludo para Meli Rojas, de parte de Rosa Ávaro. Y saludamos a Núñita, desde el puerto de San Marterrey, Nuevo León. Y saludamos a Núñita, desde el puerto de San Marterrey, Nuevo León. De los trabajos que yo conozco, puedo decirles que es el mejor. Se siente gozo en el corazón, si estás bailando de mucha gente, alegría a los pesetes. De los nietos, de los nietos, de la homenajeada. Ya le entraron también a la bailada los dos, les gustó bailar aquí con la gente del rancho. Los dones y las trovas las andaban bailando bien a gusto con la abuelita. En nuestros viejos se ve que les va a gustar el rancho, que les va a gustar andar aquí en México. Sobre todo que les va a gustar andar aquí en Buenavista, donde a la gente le gustan las fiestas. Los bailes, que bueno, también les encanta andar. Por acá en los coleaderos y en los jaripeos. Por allá anda Doña Isabel también. Bien atenta a que todo salga de lo mejor aquí en la fiesta de su mamá. La música acompañada de la guitarra. Es el barro de un bar con cigarra. Entre los montes tiende su encanto. Hace tristeza al río llanto. Como debe resultar no imposible. Saludos para María Escalante. Saludando a Francisco Muñoz. Desde Derramaderos. Gracias María Escalante por disfrutarte con tus saludos. La gente que nos está mirando en esta tardecita. Lo estamos transmitiendo totalmente en vivo. Desde Buenavista. Acá por Guadalcázar. ¡Ánimo viejones! ¿Cómo se le están pasando? Muy bien, muy bien. Estamos disfrutando de los encendios de la Señora Socorro. ¡Claro que sí! Muy bien. Es difícil llegar a ese bar bailando y convirtiendo con la gente. ¿Entiendes? La felicidad a la Señora y a todos los bailes. ¡Claro que sí! ¡Pues bueno! La gente que viene de San Antonio Texas. ¡Bienvenido! Y bueno, por acá amigazo. ¿Cómo se le está pasando aquí en la fiesta? Igualmente, muy bien. Igual que el amigo de Texas. ¡Claro que sí! ¡Pues bueno! ¡A seguirse divirtiendo! ¡A pasárselo a lo mejor! ¡Y también los queremos ver por allá en la pista! ¡Bailando los zapateados! ¡Con usted! ¡Ándale! ¡Ahí nos vamos a meter todos a bailar! ¡Con tu cámara ahí vamos a andar bailando! ¡Ánimo! ¡Ahí nos saluda a toda la gente que se vino de San Antonio Texas! ¡Bienvenidos a su tierra! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Miren mis amigos! Estamos transmitiendo desde Buenavista. Lugares donde ya hemos venido en varias ocasiones. La última vez estuvimos por ahí con un gran amigo del Rancho Las Camuesas. Nos la pasamos fenomenal en un coleadero de lujo. Y estamos saludando con mucho cariño a Pedro Castillo de parte de Juan de Las Camuesas. ¡Ándale a la gente que le gustan los coleaderos! ¡A toda la raza de Cárdenas, Rayón, Ciudad del Maíz y Alaquines! ¡Y por supuesto a la raza de Guadalcázar! ¡Saludos enormes para toda la gente de a caballo! ¡Vamos! ¡Saludos para la señora Olivia Gaitán y toda la familia de parte de María Escalante! ¡A la gente que está por acá! ¡Disfrutando de la música y de lo fresco! ¡Bienvenidos! ¡Ánimo, ánimo! Y bueno, a la gente que se dejó venir a disfrutar de la fiesta, les agradecemos bastante su presencia. ¡A pasársela de lo mejor! Bueno, también les vamos a mandar un saludo a la familia Rojas. De aquí de Buenavista. A nuestro amigo Iván Barrones. ¡Saludos enormes! ¡Gracias! ¡Gracias! Y saludamos también a nuestra amiga Lucía Martínez de aquí de Buenavista. A la familia Riquena Gutiérrez, Riquena Loredo, Riquena Gómez, Riquena Hernández, Riquena Rivera, Riquena Vargas, les saludamos con mucho cariño por ser la primera, los primeros en traernos aquí a Buenavista. También tengo saludos para Adriana Contreras, para Tommy Díaz, para Moisés Rodríguez, para el mi amigo Chente Arguello, que ya me trae gorro aquí en el rancho cada que venimos. Una excelente persona, compa Chente, un saludo para usted y toda su familia. Saludos también para Adriana Contreras y Rosalinda Saavedra. Y un saludo muy especial para la familia García Ruiz. A toda la raza de Buenavista les saludamos con todo el cariño que se merece. Hoy que me encuentro en su casa, cuándo es como la lanza, también los quiero saludar. Proveciendo, proveciendo todos los que están disfrutando ya, el postre. Para Don Juan, un saludo muy especial para los viejones de aquí del rancho. ¿Cómo anda Don Juan? A ver. A ver, Don Juan ya le entró a la bailada. Y ahorita lo queremos dar de nuevo por allá en la pista de baile. Que saque a bailar a la cumpleaños. Doña Socorro, la estrella. Cuéntela, mi amigo. Contenta. Hoy que la mía en su fiesta. Dime, es un día mental. Debe estar acostumbrada. Si mi mente nos enreda a la familia Castañeda. Que le dedico a cantar. Y bueno, seguimos saludando a toda la familia Castañeda. A los que no pudieron venir. A nuestro amigo Isidro y su esposa Ángela. Al compa Oliver y Sandra. A nuestros patrocinadores, Arturo y la señora Norma. También tenemos saludos para Juan Antonio y Fabiola. Y por supuesto que vamos a salgar también a la gente que anda aquí en la fiesta. A los que ya se quieren meter a la pista de baile, pero no se animan. A las muchachas que se vinieron. Acompañaron a la abuelita. A los que nos mandan a la tienda de baile, pero no se animan. y a los más pequeños de la familia que siempre son los más ruidosos acá andan y también los estamos saludando a los más pequeños de la familia le agradecemos enormemente la organización de esta fiesta a Rosa, a Víctor, al amigo Juan a Isabel y a Timo que bueno, como son los que andan aquí nos ha tocado preparar todos los detalles de esta hermosa fiesta y la gente que nos sigue acompañando de este lado ánimo, ánimo mis amigos de aquí en Panavista están los paleteros, son famosos y también es tu pariente es mamá de la raza es de la Torre de la familia de la Torre, ánimo de la alta madre, dígale échele ganas viejón unos parientes que andamos allá donde quiera ya está viejón, échele ganas saludos para toda la raza saludos para la raza de Estados Unidos saludos para la raza que se vengan a disfrutar de los de la fiesta aquí de Bonavista ya dijo viejón ánimo y bueno mi gente déjenme decirles que acá a este ladito pues también se siguen sirviendo todavía los platillos pero acá la raza todavía está sirviendo platillos hay mucha comida este día y bueno la gente le han echado todas las ganas del mundo para que la fiesta de Doña Socorro salga de lo mejor oigan han servido desde muy temprano alimentos y por allá veamos las charolas todavía que siguen se siguen llenando para atender a toda la gente linda de Bonavista y de todos los alrededores porque está llegando mucha gente de diferentes ranchitos ya en la recta final también por acá los asaditos que les quedaron bien ricos por acá el molecito y bueno todos los platillos que estuvimos checando desde tempranito déjenme decirles que es una chulada chulada de comida la que preparan por acá en este lado a las muchachas que vinieron ayudar a servir el banquete les damos las más sinceras gracias por estar aquí de servicios de meseros Gala Gala Alcazar gracias muchachas excelente servicio de las muchachas por allá anduvieron también en el calital hace días hoy les tocó aquí mañana quien sabe para donde irán el que trae gira también todos los días bueno el buen trabajo se recomienda solo las muchachas le andan echando por acá todas las ganas del mundo a la gente que está por acá sirviendo la chaves a los cantineros ánimo bueno irán nomás ya también por acá ya en la recta final los amigos de la barra improvisada desde muy temprano empezaron a servir las bebidas los refrescos y hay bastantes para que gusten refrescos hay hasta para llevar ahí están las bañeras enormes llenas de refrescos híjole bueno miren nomás los lugares emblemáticos de aquí de Buenavista los cascos de Hacienda caray cuántas historias aguardan aquí adentro gracias bailando les toca dentro y los quiero bailar en este rato celular en su ajeno en buena vista en el que los de toda vista los quiero y del zapateán y del zapateán aquí en buena vista que me gana vamos para Esperanza Ramírez Escobar y para el amigo Juan Díaz vamos a ver 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 vamos a ver